De un país que trabaja, justo, moderno y seguro, abriendo rutas de prosperidad. Por los hermosos paisajes del altiplano cundiboyacense, la ruta de la ejecución en su versión número 20 visitó los municipios y proyectos viales que conectan a Tunja con Bogotá. Durante todo el recorrido y al escuchar las necesidades de cada alcalde municipal, la ministra fue insistente en la importancia de destinar recursos para los municipios y aseguró que son tan importantes las vías veredales para los campesinos como las grandes autopistas para los habitantes de las ciudades. Hay mucha gente que nos critica que no hacemos las vías nacionales y ya estamos dándole a los municipios. Los municipios necesitan, los municipios necesitan en las regiones, por más pequeña que sea, su vía es de lo más importante y por más crítica que recibamos, vamos a seguir invirtiendo porque los alcaldes merecen ser beneficiados del presupuesto con el presupuesto nacional. Estos hacen parte de los anuncios y entregas de esta ruta de la ejecución. Se firmó el acta de inicio para la construcción de la T de Portachuelo, que tendrá una inversión de 9.300 millones de pesos. Se estableció un acta de acuerdo que pondrá fin a la problemática presentada en los municipios de Cogua y Nemocón por la evasión de los vehículos de carga al peaje Casablanca. Se recorrieron las concesiones Desarrollo Vial del Norte de Bogotá y Zipaquirá-Palenque, así como parte de los corredores de mantenimiento Ubaté, Puente Nacional y Barbosa, Tunja, Chiquinquirá. Se supervisaron los trabajos de mantenimiento de la estación férrea de Chiquinquirá. Con un cálido recibimiento y en la plaza principal del pueblo, se escucharon las necesidades de los habitantes de Sáchica y su alcalde. Ya de noche, en medio de la oscuridad, pero con el deber cumplido, se entregó una vía terciaria en la vereda Runta Baja, que beneficiará a más de mil estudiantes de la zona que hoy pueden ir a clase por la vía que merecen. Es más importante la llegada de mil niños al colegio que cualquier doble calzada en el país. La inversión en terciarias en Boyacá ha sido cuantiosa, más de 100 mil millones de pesos, pero vamos a insistir y sobre todo aquellas veredas también en aquellos municipios donde los niños y los colegios necesiten esas vías y también los agricultores, porque los campesinos también merecen que tengan el desarrollo que necesitan para llevar sus productos a los grandes centros de abastecimiento. ¡Mapí verde en el alcalde! ¡Mapí verde y tu y tu! Con improvisado saludo y regalo de cumpleaños para el alcalde de Tunja, finalizó la Ruta de la Ejecución, un recorrido enmarcado por el calor de su gente, la ruana, el sombrero y el sumercé, y en el que el gobierno nacional garantizó que seguirá invirtiendo en las regiones y sus municipios. El país que trabaja justo, moderno y seguro, abriendo rutas de prosperidad, viajando por...